¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nayeche. El día de hoy les voy a mostrar unas compritas que he estado realizando aquí en el centro de la Ciudad de México. Pongan atención, tomen nota de las notas que les voy a mostrar, tomen captura para que tengan todos los datos, la información, Whatsapp y todo lo necesario para que ustedes hagan sus compras en estas tiendas. Recuerden que yo aquí solamente les doy opciones de compras que yo hago, o sea, de las compras que yo realicé, por si ustedes buscan estos productos, las encuentren. Pero si ustedes saben dónde comprarlas más barato, también les agradecería que me dejen en comentarios qué tienda me recomiendan o dónde lo han visto más barato. Porque a veces me dicen, yo lo he visto más barato, pero no me dicen dónde, entonces es un complemento. Yo te digo dónde compré mis cosas y si a ti te sirve, pues vas y compras. Y si tú tienes una mejor tienda, pues está bien padre que también me la puedas compartir. Dicho lo anterior, vamos a comenzar. Estas compras que les voy a mostrar las estuve realizando en esta tienda que se llama Nana Cosméticos Accesorios. Este es el Whatsapp 56 16 54 35 60. En lo que yo he visto en la tienda sí hacen envíos, no sé a partir de qué cantidad. Y se ubican en República de Argentina, número 96, local 22 y 27 en la corona centro de la Ciudad de México. Hice varias compritas de accesorios para el cabello y así cositas. Así es que bueno, vean, por lo que veo también en su página de Facebook las encuentran como Nana Cosméticos Accesorios. Porque ahí viene. Ya pedí permiso para grabar y hasta ahorita me han dicho que no. Así que pues bueno, compré cositas porque se veían económicas y muy lindas. Y vamos a comenzar con estos sets de aquí. Cada uno de estos sets tuvo un costo de 35 pesos. Son estos. Es como un set de papelería. Trae su regla, trae su lápiz, prit, goma. Estos son como los tapones de las plumas, unas mini tijeras y un sacapuntas por 35 pesos. Solamente hay dos colores, azul y rosa. Se ven bastante lindos. Y traje dos y dos. Estos pues ya vienen desordenados. Solamente es cuestión de acomodarlos para que no se vaya a romper la reglita. Pero considero que por los 35 pesos creo que están muy bien para venderlos en tu negocio. Traje pestañitas también. Las pestañitas tuvieron un costo de 75 pesos. Aquí en la nota vienen los precios, pero para no hacer el video tan largo, pues ya mejor marque la mercancía. Son de estas pestañitas de 3D. Déjenme ver si puedo abrirlas. Espero que todas son diferentes. Y pues vamos a checar. Vean, vienen así. Y vean, pues sí, todos los modelos son diferentes para que tengas variedad en tu negocio. Se me hicieron muy bien por 75 pesos la cajita con 12 piezas. Salen muy, muy económicas. También estuve comprando estas donitas. Que son unas donas de peluche con orejitas. Estas son con lentejuelas y así. Y estas que son de conejito. Tuvieron un costo de 65 pesos. Y pues son pequeñas. Vean. Es unas liguitas también padres. Tienen los colores surtidos. Vean. Y pues están muy padres. Muy básicas para un negocio. Y el precio pues igual se me hizo súper bien. También tenían sujetadores de cubrebocas. Costaron 100 pesos. Trae 12 piezas. Y vienen con los personajes de BTS. Y ahorita esta onda pues está arrasando. Vienen todos los personajes. Vean. Creo que viene dos de cada uno por lo que alcanzo a ver. Vean porque vienen así. La galletita. Y este que es. Yo creo que un caballito, un koala. No sé. Pero vienen todos. Vienen de colores. Aquí está el perrito, el corazoncito. Entonces por 100 pesos la docena considero que está bastante bien. Para ser un personaje que se está vendiendo mucho. Y vean. Voy a abrir uno para que lo vean. Y lo aprecien mejor. Vienen así. Esto lo pones a tu cubrebocas. Trae el personaje. Y pues viene la cadenita. De plástico. Considero que está muy bien. Esto es de goma. Es goma suave. Y pues vienen todos los personajes. También tenían estas lapiceritas de BTS. En 60 pesos la docena. Vienen en color rosa, amarillo, azul y verde. Voy a abrir una también para que las vean. Y creo que sí. Son de diferentes diseños. Vean. Este es un diseño. Este es otro. Me imagino que cada color trae un diseño diferente. Son como de tipo uble así como plastiquito. Están delgaditas. Están delgaditas. Pero pues considero que está bien para el precio. Igual estas te pueden servir como para vender los kits de limpieza para regreso a clases. Y pues está muy padre. Sobre todo les digo que los personajes estos que son los que están de moda. Pues este. Se venden bien. 60 pesos la docena. De estos mismos personajes de BTS tenían estos cepillitos. Bueno, peines. Que tuvieron un costo de 50 pesos. Se me hicieron súper bonitos. Porque el peine sí está bastante grandecito. Vienen cuatro colores. Vean. Viene blanco, rosita, color verde y color azul. Vean. Viene así. Es pues obvio de plástico. Pero pues en la parte de acá abajo viene así. Y lo que me gusta es que el cartoncito. Vean. El cartoncito también viene con el. Pues el personaje. Ya nada más viene listo para colgarlo en tu negocio. 50 pesos con 12 piezas. Siento que esto está súper vendible. Y le puedes sacar buena ganancia. Dando por ejemplo hasta acá peinesito en 20 pesos. Más que nada por el personaje. Yo considero que le ganarías muy bien a este paquete. Siguiendo en la misma línea de personajes. También tenían estas donitas. Que estas donitas tuvieron un costo de 90 pesos. 90 pesos. El paquete trae 12 piezas. Y vean. Pues tienen todos los personajes. Solo voy a sacar una para que lo vean. Es la donita de peluche. Es elástica. Y pues trae la figurita. Vienen 12 cada modelo. Y esta muy padre. Ese es el perrito. La llama. El corazón. Coala. Galletita. Y el conejita. También considero que está muy bien. Por 90 pesos la docena. Y estas plumas también que son de BTS. Se me hicieron muy padres. La pluma viene así en tornasol. O en arcoiris degradado. No sé. Y viene en la parte de arriba con un personaje de estos. Y vean. Trae igual este. Creo que a todos. Porque viene la galletita. Y en este. Mi perrito. Trae 12 piezas. De los personajes de BTS. Por 65 pesos. Estoy viendo que vienen dos koalas. Dos conejos. Dos de este. Del borrero viene uno. Un caballito. Un corazón. Un perrito. Y dos galletitas. Así que pues. Creo que está muy bien. Son de tinta negra. Y pues estas igual se venden bien. Para el regreso. Pero. Estuve comprando también. Estas. Que son unas pinzitas. En 50 pesos el paquete. Trae 12 piezas. Son chicas. Voy a sacar una para que la vean. Estas elegí. Tenían varios modelos de este precio. Solo voy a sacar una para que la vean. Viene así. Trae glitter en la parte de aquí arriba. Y es. Pues se siente de plástico. Pero pues son muy prácticas estas. Para un peinadito básico. Está muy bien. Y los colores. También creo que son colores que se pueden utilizar muy fácilmente. Traje este otro modelo de pinza. Con un costo de 70 pesos con 12 piezas. También son. Bueno. Estas son medianas. Vean. Voy a sacar una para que la vean mejor. Que si no se van a desordenar todas. Viene así la pinzita. También es de plástico. Se ve muy bien. Y este. Pues el tamaño está muy bien. Si no. No tiene su cabello tan largo. Como que esta sí. Se sirve. Perfectamente bien. Compré más pinzitas. Este es otro modelo de pinzas. Vean. Estas son de perlas. Costaron 75 pesos. La docena. El paquetito con 12. Y estas vienen así. Vean. Este es como un conejito. Ya te lo pones en el cabello. Y pues te queda así la figura del conejito. Está muy padre. Igual se siente como. Pues material de plástico. O bueno. Así ya saben. Este material de las pinzas. Viene conejito. Viene esta que es como una luna. Un moño. Un rectángulo. Corazón. Y otro moñito. Pero este es diferente a este. Se me hizo bien por 75 pesos. Ya se vino la lluvia. Así que pues. Si escuchan mucho ruido. Es la lluvia. Compré también estas otras. Que me encantaron. Se me hicieron bastante kawaii. Tuvieron un costo de 80 pesos. Con 12 piezas. Los colores me fascinaron. Son colores pastel. Voy a sacar una también. Para que la vean. Vean. Viene así el osito. Viene así. Y ya te lo pones en el cabello. Y te queda el osito. Bastante lindo. Estas me encantaron. Fueron como. De mis favoritas. Porque están más coquetas. Más kawaii. Y pues vienen colores muy bonitos. Colores pastel. Y el precio pues 80 pesos. La recena se me hizo muy bien. También compré estos. Que son unos brillitos. Que tuvieron un costo de 120 pesos. Y trae 12 piezas. Las puedes usar para el cabello. Las puedes usar para el matillaje. Te las puedes poner donde tú quieras. Para decorar tu celular también. Viene así el sticker con varios. Vean. Vienen varios tonos. Azul. Viene rosa. Viene blanco. Vean. Viene blanquito. Lila. Colores muy. Muy pedidos. Ya se vino la lluvia súper fuerte esta casa. Y déjenme en comentarios. Si les han gustado los videos. Que hemos estado subiendo al canal de YouTube. Y si tienen alguna tienda. Que me quieran recomendar. Donde les gustaría que yo grabara. Pues también chicas. Porque este. Pues he visto que si les han estado gustando. Los videos que hemos subido. Y pues eso nos motiva. A seguir buscando proveedores. Aunque ya saben que ahorita por el baby. No puedo este. Desplazarme como que tanto. O muy rápido. O en un solo día no me da tiempo para. Pues grabar en varios lados. Pero pues se hace lo que se puede. Mi piloncillo y este. Y yo pues andamos. Trabaja y trabaja. Echándole ganas. También mi esposo nos acompaña en las grabaciones. Y este. Mi hija no puede. Porque pues la escuela ya saben. Pero pues es un trabajo de equipo. De familia. Y pues ahí echamos. Ahí andamos echándole muchas ganas. También traje estos que son corta uñas. Son corta uñas. Son grandes. La verdad es que estos se me hicieron de buena calidad. Se me hicieron baratitos. Estos tuvieron un costo de 50 pesos. Con 12 piezas. Considero que está muy bien. Falta ver que también cortan. Pero pues considero que hasta ahorita se vende muy buena calidad. También traje estos peines de bolsillo. O cepillos de bolsillo. Que tuvo un costo de 130 pesos la docena. Estos creo yo que son súper prácticos. Para traerlos pues cuando vas a trabajar y así. Como que. Si te despeinas o lo que sea. Pues ya nada más agarras tú. Peine. Y vean. Está súper práctico para traerlo en el bolsillo. Veanlo. Abres. Trae espejo. Y ya de aquí. Nada más lo sacas. Ay Dios. Bueno ya lo sacas. Y te desenreda el cabello. Y así. Está súper padre. Y pues no te ocupa tanto espacio en la bolsa como los normales. Me gusta que son de diferentes figuras. Son figuras también muy llamativas. Los colores también. Este. Pues. Los colores también que le pueden gustar como que a todo tipo de personas. Vean así viene. Y pues por 130 pesos considero que está bien. Compré estas donitas. Que el paquete con 12 piezas tuvo un costo de 125 pesos. Y vean. Viene así. Oigan. A esta le falta un pie. O así vienen todas. Ah no. Así vienen todas. Ya me había asustado chicas. Dije. ¿Qué pasa? Le faltan los pies. Pero no. Creo que solo vienen con una manita. ¿No? Como si te estuvieran saludando. Viene un oso. Viene un gato. Viene un conejo. Estas son más grandes que las primeras. Por eso el precio. Vean. Está bien padre. Viene también un pandita. Y este moradito. Otro oso. Están bien coquetas. Son como de toallita. Como de ese material. Y pues están muy kawaii. Así que considero que están bien. Están muy llamativas. Estas ahorita como que están mucho de moda. ¿No? Tanto de personajes. Como de animales. Como de orejitas. Y pues más ahorita que ya se viene la temporada de. Lo que es este. Épocas de frío y todo eso. Es cuando empiezan a sacar muchas cosas de peli. Tanto para el cabello. Como en ropa y así. Está súper bien. Y ya por último. En esta tienda de Nana Cosméticos. Estuve comprando libretitas. Dos paquetes. El paquete viene así. Tuvo un costo de 60 pesos con 12 libretitas. Cada libretita trae su mini pluma. Había otros modelos. Yo elegí estos. Y estos de dinosaurio. Igual por 60 pesos. Están muy lindas. Me fascinó esta verde. Vean. Está muy práctica para traer en el bolsillo. Está bien padre. Trae su bolsa y nada más la cuelgas. Aquí trae el agujerito para colgar. Y están muy padres. Igual puedes tener buena ganancia de estas libretitas. Déjenme la abro. Vean. Viene así la libretita. Y en la parte de adentro viene en este color. Que es color azul. Y trae su plumita mini. Es pequeñita. De estas. Vamos a ver en la nota. Qué tal pinta. Este es de color azul. Y pinta bastante bien para traer en tu bolsillo. Y todo eso. Considero que está muy bien. Pues me imagino que todas son iguales. Yo creo que lo que ha de cambiar un poco es lo de adentro. Pero pues por 60 pesos yo creo que está muy bien. El precio para una mini libretita con todo y pluma. Lo que es Valery Toys. Que se ubica en Callejón Girón número 8. Aquí en la colonia centro de la Ciudad de México. Y lo primero que les voy a mostrar son unos Spider-Man. Viene la serie. Así. Son 5 muñequitos muy bonitos. Esta serie tuvo un costo de 400 pesos. Viene con su base así detallada. Con el logo de Avengers. Oye, Spider-Man quiere ser los Avengers, ¿verdad? Y vean, viene así el muñequito. Y se le mueve su cabeza. No sé si se alcanza a ver aquí en el video. Pero trae como un alambre. Entonces se mueve su cabeza. Está muy bonito, muy bien detallado. Y la serie es de 5. 5 muñequitos diferentes que a mí me encantaron. Vean, este es como uno de mis favoritos. Es este Spider-Man. Como punketo. Y trae su guitarrita bien chida. Viene con esta cosita que es como cinta doble cara para que lo puedas como pegar. Y también trae esta que es la telaraña. Que este es la puedes poner como aquí en su mano. O algo así. No sé si lo puedas colgar de aquí como de la... O sea, poner esto en la pared con la cinta. Y que te quede así en tu... En la pared de tu cuarto. No sé si soporta el peso. Yo creo que sí. Todos mueven su cabecita. Todos son de cabecita movible. Y no sé si sus ojos brillan en la oscuridad. Porque se alcanza a ver como un poco... Neón. Pero pues está... Está muy padre. Esta es la otra. Les llegaron varias series a Valedi Toys. Muy buenas, muy bonitas. Miren, este es otro. Este viene así. La verdad es que se me hace que está muy bien detallado. Y pues traen su basecita a todos. Bueno, traen su basecita. Este no trae. Estos dos sí. Porque estos son como así. Para que separen. Y pues aquí viene el agujerito. Y lo metes aquí. Y ya te queda en la base. Les llegaron a Valedi Toys muchos llaveros. Bolsitas. Cosas de kuromi y de melodía, ¿sí? Esperemos más adelante tener la actualización de ese local. Que sé que también les gustó demasiado. Vean. Está muy bonito. Vean. No sé si sus ojos se ven... Sea así como en la oscuridad. También trae su telaraña. Y pues es diferente a este. Son diferentes poses. Y diferente lo de su cabecita. Y ya por último viene este. 400 pesos la serie. Considero que está bien. No sé qué opinen ustedes. Vean. Este está precioso. Viene así con sus... Manitas. Que sé. Aquí le puedes meter como que la... La telaraña. Porque trae sus... Como manitas. Para que la metas. Nada más que... No puedo saber si se mueven sus manos. Pero también trae su telaraña. No. Creo que no se mueven. Estas de acá. No. Ningunas manitas se mueven. Creí que sí se movían. Pero no. Pero no se mueven. Y pues 400 pesos la serie de 5 muñequitos. El día que fui a Valery Toys también tenían estas hermosuras de monederos. Este me gustó. Para mí. Está muy bonito. Es pequeño. Tenían más modelos también de este personaje. Y de otros amigos de Hello Kitty de esta serie. Viene así con su forro. Y tuvo un costo de 50 pesos. Vean. Está muy bonito. Y la calidad pues se me hizo muy buena para los 50 pesos. Solo me traje uno porque este me gustó. Les digo para uso personal. Y también les llegaron muchas bolsitas como estas. Esta me la obsequiaron ahí en Valery Toys. Así que no. La verdad no sé el precio. Pero los que ya agregaron a Valery Toys al Whatsapp. Pueden saber que subieron a su estado bastantes bolsitas de estas. Son de silicón. Un silicón muy padre. Y viene con su bolsita igual ya lista para despachar y entregar a tus clientes. Y pues la correa viene con estos detalles muy bonitos. Y ya se la pones. La verdad es que me encantó la bolsita. Y les digo que yo no me gustan. O sea no sigo estos personajes en realidad. Pero ya me está encantando esto. Y bien que me decía una chica en un comentario que así empezamos todas. Y pues creo que tiene razón porque ya me gustó esta muñequita. Bueno que se llama My Melody. Pero pues este. Ya veremos. Ya veremos si me hago fan o no. Por lo pronto les doy el aviso de estas bolsitas. No tengo el precio porque este fue un obsequio. Pero mándenles mensajito. Aquí les voy a dejar el número. Para que las agreguen al Whatsapp. Recuerden que hacen envíos a toda la república. Y este. Tienen cosas muy buenas. Tanto de estos personajes estilo de Sanrio. De series de anime y todo eso. Así que ya tenemos también un recorrido por su tienda. Y pronto vamos a tener una actualización para que estén pendientes. En el local de Balci. Que fue el que apenas les grabé donde venden los Legos y todo eso. Los van a encontrar en República de Argentina número 96. Local 25 y 26. Aquí en la Colonia Centro de la Ciudad de México. Recuerden que están dentro de Plaza Flamingos. Aquí están los números. Tomen captura de pantalla a esta notita. Ahí van a encontrar varias cosas de Legos, vasos y muchas cosas de organización de ver. De hecho, después del video les llegaron más productos. Porque apenas les iba llegando contenedor. Así que me están descargando muchas, muchas cosas. Y ahí pues me obsequiaron estos. Que yo desde cuando tenía ganas de unos microblock. Creo que así se llaman. De varias figuritas. Pero no había encontrado uno que me gustara mucho. Así que yo me traje estos. Yo los había elegido obviamente para yo pagarlos. Pero me los obsequiaron en la tienda. Así que pues muchísimas gracias. Y estos tienen un costo de 40 pesos. Y recuerden que en la tienda el mayoreo es de 5 piezas en adelante. Pero si solamente quieres una pieza pues te suben desde 10 pesos. Así que pues está súper bien. Y también me traje este. Estos dos eran los que yo me iba a traer. Bueno, junto con otras cosas que tenía en mente. Pero al final solamente elegí estos. Y fue un obsequio de la tienda. Se los muestro porque tal vez al igual que yo. Ustedes andan buscando estos productos que también son súper bonitos, llamativos. Y pues no saben dónde encontrarlos de este tipo de figuras. Viene sellado por la parte de arriba. Y vean, tienen estos que están aquí en la tienda. Tenían estos. Este, estos dos y estos dos. Y me parece que uno de estos. A Pluto no lo vi. Pero me imagino que les va a llegar o que les llega. Yo lo abrí por abajo porque quería ver cómo venían. Y pues vienen así. Son unas microblocks como tipo Lego. Así súper pequeños. Vienen, pues como que todas las bolsitas de figuras. Y vean, aquí viene cómo lo vas a armar. Viene, pues sí, todo el instructivo para que veas cuántas piezas vienen. Cómo ir ensamblando desde el inicio. Y pues lo voy a estar armando porque les digo que yo tenía ganas en uno de estos. Y probablemente lo suba a TikTok. Si me queda cortito, lo voy a subir también aquí para que vean si me costó trabajo o si no me costó trabajo. Tienen cosas muy buenas en esta tienda. Son importadores directos de juguete tipo Lego. Y otros productos de temporada. A precios muy buenos. Así que les recomiendo que se andan en busca de juguete tipo Lego o cosas así. Para invertir para la temporada de sembrina. Pues échense una vuelta a esta tienda. Porque la verdad es que los sets de tipo Lego están muy económicos a comparación de otros lados. Y pues a comparación del Lego original, pues muchísimo, muchísimo más. Así que si los visitan, no olviden mencionar que vienen de parte de Nayeche. En el local de Nathalie's Bazaar. Que este también ya les grabé. Tienen muy buenos productos, muy buenos precios. Manejan muy buenas marcas. Y lo que más me gustó de esta tienda, que te atienden súper bien. Son muy amables. Además de que diario a diario vas a encontrar productos nuevos. Están en González Ortega número 22, local 7 y 8. Aquí en la Colonia Centro de la Ciudad de México. El teléfono es 55 28 39 34 27. El otro ya no lo tienen. Por eso está así. Sus redes sociales hacen envíos a toda la república. Esta tienda de Nathalie Bazaar está exactamente a la vuelta de Peña y Peña. Porque me preguntaban cómo llegar. Esta es calle Peña y Peña. Tú te vas a ir hasta la esquina donde está Plaza del Volcán. En esa calle caminas. Vas a pasar un puesto de comida. Y hay una plaza pequeña con locales enaranjados. Está ahí adentro. La plaza hasta donde yo sé no tiene nombre. Pero pues ahí los van a ubicar. Y pues en esta tienda estuvimos consiguiendo la poderosa queratina de la bichota. Es queratina 3 en 1. Dice úsala como mascarilla, enjuague o crema para peinar. Especial para cabello procesado. O sea que si tienes tinte esta te ofrece muy buen este. Que te va a dejar muy bien tu cabellito. Puede usarse antes del planchado para un acabado perfecto. Con proteína real de queratina. Y es de aroma strawberries con champagne. Y es de 250 mililitros. Viene así. Huele. Delicioso huele. A mí me encantó como huele. Y además trae un poquito de lirera. Ahí se alcanza a ver. Tuvo un costo de 25 pesos. Si te llevas por docena. Ella te baja el precio. Así que contacten a Nathalie Basar. Porque pues si tienen productos súper padres. También me traje este organizador. Que me encantó. Me encantó. Vean aquí trae el espacio para tus lápices, plumones o lo que quieras. Aquí pues trae otra cosita. O para que le pongas algo encima. Puede ser como otro de esos lapiceros encima. No sé. Y estos son cajoncitos. Aquí lo abres. Y sacas el cajoncito. Tenía tres colores diferentes. Y además viene con su tira de stickers. Súper kawaii. Para que pues tú lo puedas decorar como tú quieras. A mí me encantó. De hecho me estoy haciendo como fan de estos organizadores también. Ya tengo con este tres. Diferentes, claro. Pero pues me han encantado. El organizador tuvo un costo de 70 pesos. También me estuve trayendo unas sales de baño. Que estas me encantaron. Yo creí que era arena magia cuando lo vi. Pero no. Es una sal de baño que puedes echar en tu tina de baño. Pero si no tienes tina de baño. Vean ahí se alcanza a ver. Qué bonito. Y qué fino. Las estoy pegando porque son para mí. Vean. Ay huele. Delicioso huele. Ay tan rico. Como. Pues sí. Realmente sí huele a lo que dice aquí. Algo de azúcar. Tiene un aroma muy rico. Se siente súper suave. Así como tipo le digo arenita mágica. Y me dijo Nina. Que si no tienes tina de baño. Puedes humedecer tu mano. Y tocar y empezar a exfoliarte. Y es lo que voy a hacer chicas. Porque yo no tengo tina. Entonces. Este. Esta sale es de baño. De Hello Kitty. Tuvieron un costo de 30 pesos. Les estoy dando los costos. Que este. Que son directo de la tienda. Estos productos que les estoy mostrando. Yo los elegí. Porque yo los iba a pagar. Yo cuando voy a las tiendas. Y veo cosas padres. Las compro. Tanto para hacer una reseña para ustedes. Para un este. Video de compras. O porque algunos son para mí. Algunos son para vender. Pero en esta ocasión. Estos productos que están viendo. Yo los elegí para mí. Para mi uso personal. Y este. Aquí en la tienda de Natalys Bazar. No me cobraron. Me obsequiaron estos productos. Pero. Pues yo se los quiero mostrar a ustedes. Con los precios que manejan en la tienda. Por si ustedes quieren comprar. Estos productos. Ahí los van a encontrar. Este. Yo. Agarré los productos. Le dije a la chica. Que no se da la nota y todo. Pero me dijo que no. Que así estaba perfecto. Que me los llevara. Que eran un regalo. Y pues bueno. Se les agradece bastante. Este tipo de detalles. Y no se trata de que yo ande. Ahí en las tiendas. Dice a ver. Que me van a obsequiar. No chicas. A mí no me gusta hacer así. Pero si me dan un regalo. En la tienda. Pues claro que es bien recibido. Y pues se les agradece. Que además de que Natalie. Estuvo en el recorrido. Es muy amable. Te atienden muy bien. En esta tienda. Y ella me dijo que. Ella. Veía mis videos. Cuando yo inicié. Pues con mis videos de compras. Cuando hacíamos muchas compras. Por comisión. Que ella veía mis videos. Que yo le ayudé. A poner su negocio. Ella vendía en un tianguis. Este. En. Me parece. Si no me recuerdo. Creo que dijo que por mesa. Y que ella veía mis videos. Y venía al centro. Compraba. Este. Compraba los productos. Que yo promocionaba. A los que a ellas le llamaban la atención. Y que le iba muy bien. En su puestito. Y posteriormente. Pues pudo adquirir. Me imagino que con este. Pues con el tiempo. ¿Verdad? Pudo adquirir un localito. Y tener mucho mayor. ¿Cómo se les puede decir? Como mayor producto. Entonces. Rentó este localito. Y puso. Pues su tiendita. Entonces. Yo me sentí la verdad. Muy contenta. De que Nathalie. Pues me contaba su experiencia. Porque a veces uno. En los comentarios. Dice. Ay que padre. Tú me ayudaste a hacer el negocio. Pero realmente. No se dimensiona. Hasta donde uno puede llegar. Con estos videos. Que además se hicieron. Sin pensar. Sin. Sin saber. Pues hasta donde ibas a. A llegar. Hasta la gente. Hasta la gente. Que quiere emprender. Buscar un negocio. Entonces. Pues yo como le dije a Nathalie. Pues me da muchísimo gusto. Que veas mis videos. Que me conozcas. Desde hace tiempo. Y que padre. Porque a veces en las tiendas. Ni me conocen. Ni saben quién soy. Pero hay por ejemplo. Ese tipo de experiencias. Donde te dicen. Yo te conozco. Desde el inicio. Yo veía tus videos. Tú me ayudaste. Yo por ti me animé. Y pues aquí estamos. Así que. Me da muchísimo gusto. Que Nathalie tenga su negocio. Que le esté yendo bien. Y pues. Me da muchísimo más gusto. Recomendar todavía más su tienda. Porque pues. Imagínense. Es una experiencia muy muy padre. Y les digo. Se me va a la idea chicas. Ahorita con el baby. Se me va a la idea más rápido. Cuando habla mucho. Así que discúlpenme. Si me escucho. Como agitada o cansada. Y bueno. Pues como yo le digo. A Nathalie está bien padre. O sea. La experiencia. De que tú viste mis videos. Y luego tú te animaste. Y pues te puse esto. Y ahora yo estoy. Aquí. Grabando tu. Tu local y todo. Pues la verdad es que es súper padre. Y pues. Gracias al. El local de Nathalie Suazar. Por los obsequios. Les digo. Estos productos. Yo los elegí. Porque yo los iba a comprar. Pero. Al final de cuentas. No me los quisieron cobrar. Me los obsequiaron. Así que pues bueno. Este set de libretitas. Que el paquete viene con. Cuatro libretas. Tuvieron un costo de cuarenta pesos. Cuarenta pesos. El set de libretitas. Son libretitas de raya. Como ya vieron. Son muy básicas. Para anotar tus tareas. Para anotar este. Si vas a ir a la junta de los peques. Que ya entraron a clases. Y más que nada. Me las traje. Porque me encanta. Lo que es de diseño de astronauta. Me fascina. Y ya ven que. La vez pasada. Les enseñé. Que compré unas plumas de astronauta. Entonces. Se me hizo súper padre. Como para hacer el set. ¿No? De plumita. Con libretita. Y meterlos en la bolsita. Y así como venderlos. En set. Me gustó muchísimo. Así que pues sí. Les recomiendo. Tenía más diseños. Y como les comento. A esta tienda. Diariamente les llegan productos. Así es que no dejen de visitarlos. Cuando vayan al centro. También hacen envíos. Así que si les mandan un whatsapp. Pues igual digan. Les quedan de parte de una yeche. Me cansé. También aquí con Natalie. Me estuve trayendo. Estos que son unos stickers. Que me encantaron. Me fascinaron estos también. Vean. Este de astronauta. Le digo que me encanta. Y este de animalitos. Estos stickers. Cada cajita. Tuvo un costo de 55 pesos. Y lo que me encantó. Es que dice que trae 100 piezas. Me dijo Natalie. Que tenía otros modelos. Probablemente a lo mejor le lleguen más. O le lleguen diferentes. Pero uff. Fascinada con estos stickers. Vean. Viene así. Cuatro divisiones. Y vienen así. Traen una liguita. Y estos se me hacen súper prácticos. Para lo que sea. Para ponerle más stickers aquí. Decorar tu celular. Tus libretas. Tu espejo. O sea. Lo que tú quieras. Y pues vienen varios diseños. Vean. Las muñequitas muy padres. Y pues viene así la planilla. Con varias. Hasta para venderlos por separado. Si lo que vas a hacer. Es pues meterlos a tu. A tu papelería. A tu puestito. Pues yo daría por ejemplo. Cada planillita de estas. En cinco pesos. O a lo mejor en tres por diez. O así ¿no? Ya depende de dónde. Ubiques o como quieras venderlos. Siento que están muy bien. Y este. Se me hicieron muy bonitas. Estas están bastante kawaii. Y bueno. La cajita. Ni se diga estas. Yo creo que sí. Les digo que. Me fascinaron. Yo creo que esas sí. Me las voy a quedar así como de. De coleccionable. Porque. De ya este. Me está encantando lo de papelería. Y ya me estoy volviendo. Igual adicta a este tipo de cositas. Que después no quieres pegar en ningún lado. Porque se te hacen tan bonitos. Los stickers. Que dices. No ya no. Ya no los quiero pegar. Y pues bueno. También traje estas. Que también me fascinaron demasiado. Es un botecito con liguitas. Estos tienen un costo de cincuenta pesos. Me fascinaron. Son de personajes. Súper kawaii. Yo ya las estuve revisando. Y lo que más me causó. Mucha así como ternurita. Es que vean. Viene el traseito del personaje. Y viene su carita. En la otra liga. Está bien padre. Viene este que es Doremon. Viene. Vean. Lo que es. Daisy. Y así vienen todos los personajes. Viene su carita. Y su colita. Vean. Viene Donald. Viene Kitty también. Kitty me fascinó. Vean. Lotso. Vean. Lotso viene. Pikachu. En Pikachu también me gustó mucho. Lo único que. Aquí de Pikachu. Pues que su carita se ve diferente. Amarillo que su colita. Pero pues. Está bien tierno. Este. Viene de Mimi. Vean. Viene así. Su cabecita. Y sus. Sus pompitas. De Mickey también. Ahí se ve yo. Vean que preciosas están. El de Dumbo. Fue uno de mis favoritos. El de Dumbo. Vean. Se ve tan tierno. Y ya por último viene el de puerquito. Que este si vienen dos puerquitos. Nada más que este puerquito viene con su ojito manchado. Pero yo creo que le va a poner poquita acetona. A ver si se le quita lo demás. Y pues así vienen las liguitas. Y ya por último elegí yo esta toallita. Que de esta si ya no recuerdo el precio. La verdad no lo recuerdo. Le soy honesta. Y en el video creo que se me pasó mencionar el precio de esta. Ya no me acuerdo si me dijo 90 o me dijo 65. La verdad no me acuerdo. Es una toalla pues de tamaño normal. Dejene a ver si aquí en etiqueta trae precio. Había color azul y lila. No, no dice medidas. Pero pues esta a mí me encantó. Y esta me encantó para piloncillo. Ya que es como. Es de microfibra. Y es el diseño muy padre. Muy neutro. Este de conejitos. Se me hizo muy linda. Muy bonita. Y me encantó. Así es que no dejen de visitar a Nathalie Bazar. Mencionar que vienen de parte de Nayechem. También déjenme en comentarios cuál fue su producto favorito. De este video. Si tienen alguna recomendación de alguna tienda que me quieran hacer o algo. Pues igual déjenmelo en comentarios. Ah, por cierto, vean. Estas pulseras también las compré en el local donde grabé. Que es en el de... Ay, se me fue el nombre. Cocoro 21. Estas dos pulseras de aquí tuvieron un costo de 35 pesos. Me parece que son estas. Y esta tuvo un costo de 30 pesos. Tienen más colores. Yo elegí estas. Me encanta como brillan. Las he traído puestas desde que las compré. Y hasta ahorita no se me han hecho feas. Me lavo las manos y todo. Y sin problema. No me he bañado con ellas. Pero siento que brillan muy bonito. Así que, pues bueno. Ya les estaré contando mi experiencia. Y ahora sí, chicas. No se olviden de suscribirse a mi canal. Regalarme un like. Y yo los estaré viendo precisamente con un nuevo videíto. Cuídense mucho. Y les mando muchísimos saludos. No se olviden de suscribirse. No se olviden de suscribirse. Gracias.